Colo 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 Yo crecí con mi hermano mayor que ahora es entrenador de fútbol que vive en la ciudad de Sao Paulo y él me hizo Colo Colino Esta canción tiene que ver con Colo Colo pero más allá de eso tiene que ver con la infancia que tiene que trabajar y ganarse la vida en este país donde para un adulto ya es difícil ganarse la vida, me imagino lo que es para un niño y esta canción surgió de un niño que vivía en la micro con una polera del Colo Colo vendiendo calendarios me acordé de mi hijo a quien no veo hace 3 años y que en ese momento tenía la misma edad 9 años que el protagonista de esta canción que se llama Juanito Colo Colo Quiero dedicarle esta canción a mi hijo que está por cumplir 12 años este próximo sábado que vive en la ciudad de Barcelona que no ha escuchado esta canción y que espero que gracias a la magia de este canal de televisión pueda escucharla la canción se llama Juanito Colo Colo Juanito Colo Colo Vende calendarios en el Transantiago y a sus 9 años el jarro va empujando el jarro va empujando Juan ni se dio cuenta pero todavía empuja fuerte aunque no ha almorzado son 4 hermanos que lo esperan de regreso a salvo por la noche con la camiseta y con la cena Juanito lleva insignia del cacique legendario hace años que es el único regalo que le hizo un vivo fallecido de apellido Arellano Gol, gol, gol una monedita por favor tiembla al estadio y late el corazón Gol, gol, gol una monedita por favor Gol, gol, gol tiembla al estadio y late el corazón Gol, gol, gol una monedita por favor Una monedita por favor Juanito Colo-Colo Vende calendarios en el Gran Santiago Ya son varios años De ganarse la vida La vida y la sonrisa De su hermana chica Juan se hace gigante Cuando cruza por los barrios Imaginando el día Eterno y luminoso De encontrarse con su padre Con su padre y con su sangre Gol, gol, gol Tiembla el estado y late el corazón Gol, gol, gol Una monedita por favor Gol, gol, gol Tiembla el estado y late el corazón Gol, gol, gol Una monedita por favor Una monedita por favor Una monedita por favor Juanito Colo-Colo Vende calendarios en el Gran Santiago Y ya son varios años De ganarse la vida De ganarse la vida Bravo